Música Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es y a ustedes que están ahí a través de nuestras plataformas, las redes sociales nos informa que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos a través de nuestra transmisión de YouTube pero estamos resolviendo, así que quédese ahí pendiente que esto pase en vivo, como decimos tradicionalmente y señores, continuando con lo que hablábamos al principio con relación a lo que dice el Ministerio Público en referencia al caso de Juan Alexis Medina Sánchez en esta ocasión, si ya les presentaba la relación de las empresas y cómo el Ministerio Público pudo identificar que efectivamente esas empresas pertenecen al señor Juan Alexis Medina y como les decía, se identificaban las empresas del grupo JAM y según el Ministerio Público, JAM significa Juan Alexis Medina Sánchez o sea, son las iniciales de su nombre y con ese creo la red o una empresa fachada donde tiene las otras empresas que forman parte y que han sido beneficiaria de diferentes procedimientos con el Estado Dominicano. Otro aspecto también importante que llama mucho la atención es el hecho de que Juan Alexis Medina ahora tengo la duda de saber si el presidente de la República era Juan Alexis Medina o era el presidente Danilo Medina o cuál era este cargo si hay un ministro que está por encima del ministro de la presidencia que creo que es el que representa al presidente de la República que tendría Juan Alexis Medina Sánchez de acuerdo al Ministerio Público Juan Alexis Medina ustedes saben que él constitucionalmente no podría ser funcionario público porque la ley prohíbe al presidente nombrar personas hasta el tercer grado de consanguinidad Alexis Medina no fue nombrado por decreto Alexis Medina no era un funcionario electo a través de unos comicios no hubo un consejo de administración que eligiera Alexis Medina Sánchez como su director o su presidente sin embargo el Ministerio Público hace referencia a que él mandaba y solicitaba nombramientos de funcionarios y tenía unas hojas timbradas con el nombre y decía despacho licenciado Juan Alexis Medina Sánchez con el cual enviaba a las diferentes instituciones del Estado Ministerio de Defensa Policía Nacional la AMED cuando era AMED que hoy es DGC la Procuraduría General de la República Ministerio de Salud Pública Proconsumidor una serie de instituciones y de personalidades en el caso del señor Víctor Gómez Casanova creo que es la autoridad portuaria creo que era lo que dirigía en ese momento Juan Alexis Medina Sánchez le enviaba comunicación recomendando la designación de una persona ya sea porque era un fiel seguidor o un fiel colaborador del proyecto presidencial o un fiel colaborador suyo o por entender que esa persona debía ser nombrada entonces Juan Alexis Medina pedía el nombramiento podemos ver si nos vamos al expediente la página 2099 que forma parte de los elementos de prueba que el Ministerio Público está presentando en este caso en la página 2099 donde Juan Alexis Medina le envía una comunicación al Ministro de Defensa en este momento en ese momento en una comunicación dice el Ministerio Público una comunicación de fecha 11 de septiembre de 2018 dirigida al Teniente General Rubén Paulino Sen Ejército de la República Dominicana y Ministro de Defensa donde solicita que sea integrado como oficiales de las Fuerzas Aéreas de la República Dominicana de la Fuerza Aérea de la República Dominicana al joven Huascal Méndez Rodríguez y Wandel Méndez Rodríguez o sea Alexis le pide en esa comunicación al Ministro de Defensa esos nombramientos y el Ministerio Público dice con una comunicación que la hoja en la cual se escribe la comunicación tiene como un timbrado típico de instituciones sin funcionarios públicos dice despacho licenciado Juan Alexis Medina Sánchez año del fomento de las exportaciones sin ser funcionario público continúa diciendo el Ministerio Público lo cual demuestra que su forma de comportarse ante las instituciones y funcionarios públicos por ser el mano del primer mandatario así como las incidencias que tenía en el Estado para lograr que fueran ingresados personas de su confianza por encima de los protocolos de ingreso y esta parte de los protocolos de ingreso es importante ¿por qué es importante? porque esa designación el Ministerio Público señala que estas dos personas aquí en el Juan Alexis está pidiendo al Ministro de Defensa que nombrara como oficiales oígase bien como oficiales de la Fuerza Aérea oficiales el rango oficial dentro de la institución Castrente o la Policía Nacional es un rango que se va ganando con el tiempo usted tiene que tener X años yo no conozco yo sé muy poco de la milicia sé muy poco también de la Policía Nacional cómo funcionan los rangos pero usted empieza ya sea como raso como cabo o como cadete en una institución usted no empieza como oficial y en este caso Juan Alexis está pidiendo que sean ingresados como oficiales oficiales es decir una persona que llegó ayer o sea por simple que una persona quiere Juan Alexis quiere o X quiere que lo nombre usted lo pone como oficial por encima de ese joven o esa joven que pasó cielo o sea pasó sufrió sereno sol playa o sea sol arena todo todo de todo la miseria que pasa un agente para ser miembro de las fuerzas armadas que ustedes saben que el que ingresa a la milicia tiene que pasar centro como decimos entonces esto no pasa a un centro a esto yo quiero que usted me lo nombre como oficiales pero hijos de quien de una persona también imputada por el ministerio público en el caso antipulpo que es el señor Huascal Méndez o sea a él el hijo de Huascal Méndez uno de los presuntos testaferros de Juan Alexis Medina Sánchez él pide que sean asignados como oficiales sin pasar centro sin pasar hambre sin estar en el sereno sin tener que cargar algo pesado sin hacer los ejercicios tradicionales ustedes ven que hace unos días el listín diario publicaba en portada la parte de los ejercicios que hacen los militares y le ponía en portada todo lo que tienen que hacer entonces ellos no agotaron ese procedimiento y esa fase pero si quieren que lo inscriba como oficiales o sea esas eran de las cosas que Juan Alexis Medina hacía según el Ministerio Público otras de las imputas de los relatos que encontramos si nos vamos a la página 3.335 y ahí también nosotros lo vamos a lo vamos a encontrar dentro del expediente que el Ministerio Público ha formulado como parte de la acusación del caso Pulpo que ahí si nombra todas las instituciones a las cuales Juan Alexis Medina le enviaba una comunicación pidiendo el nombramiento de personas y nosotros lo vamos a buscar aquí en la página si me permiten 3.300 3.035 en la página 3.035 corrijo es la página 3.035 del expediente y nosotros la tenemos ahí ya casi lo estamos poniendo en pantalla pero a usted va a darse cuenta todas las instituciones a las cuales Juan Alexis Medina le enviaba solicitud para nombramiento de personas y empezamos y el Ministerio Público hace señalamiento de esas de esas de esas instituciones públicas denme un momentito que ya estamos llegando estamos llegando dice la comunicación timbrada esa es la prueba 1528 comunicación timbrada despacho licenciado Juan Alexis Medina Sánchez años del fomento de la vivienda nosotros vimos el otro timbrado de que hacía referencia es decir que con cada ustedes recuerdan que tradicionalmente el presidente de la república nombraba eso siempre fue tradición de las diferentes presidencias el año para el cual le dedicaba ponía como timbrado año del fomento de la vivienda año de la primera infancia etcétera etcétera entonces acorde a eso mismo Juan Alexis tenía en su despacho y tenía ese timbrado entonces tenía un listado de 20 nombres escritos a computadora y a mano con el título listado recomendaciones para ascenso 2016 con tachaduras y correcciones a mano a final de la lista un sello seco con el escudo nacional las letras Juan Alexis Medina Sánchez ustedes recuerdan que ayer también les comentaba que él tenía en su entre lo que el Ministerio Público ocupó grabado el escudo nacional y su nombre dentro de las pertenencias o sea de las hojas timbradas que él utilizaba pues precisamente una de ellas era esta parte que tenía que ver ahí está recomendando el ascenso de 20 personas en una institución pero si nosotros seguimos viendo vamos a encontrar que también Juan Alexis Medina Sánchez envió documentación y encontramos por ejemplo a la base aérea de San Isidro en ese momento el 14 de febrero del 2015 que contiene un listado de personas recomendadas para fines de ascenso otro aspecto también que encontramos y nosotros vamos ya al final de la página y eso también me llamó poderosamente la atención y es que el 4 de septiembre de 2014 una comunicación dirigida al general de brigada licenciado Pablo Arturo Pujols de acuerdo al Ministerio Público solicitando que sean rectificados como miembros de la MED ustedes recuerdan que la MED de la Autoridad Metropolitana de Transporte anteriormente ahora es DGC dos personas es decir dos personas que habían sido desvinculadas de la MED no sabemos cuáles son esas dos personas porque eso solamente el Ministerio Público hace la mención en esta solicitud de medida de coerción en esta acusación la está numerando pero eso debe de estar en físico y hay que saber cuáles eran esas dos personas que se solicitó que fueran reintegrados a la MED ¿por qué? por recomendación de Juan Alexis Medina Sánchez también una comunicación dirigida a Simón Lizardo Mezquita administrador del Banco de Reservas con atención Banco de Reservas con atención a Araceli Medina Araceli Medina que es hermana de Juan Alexis Medina hermana del expresidente Danilo Medina de Magali Medina y que también de Yomaira Medina creo que es el nombre de Lucía o Lucía y le dicen Yomaira Medina o sea quien era subadministradora del Banco de Reservas y ustedes recuerdan el Ministerio Público dice que la mayoría de las operaciones de Juan Alexis se hicieron a través del Banco de Reservas el 95% entonces a esa persona también le envió una comunicación para por haber sido una fiel colaboradora de quien suscribe en los movimientos políticos o sea así decía la comunicación recomendando a una persona por haber sido un fiel colaborador de quien suscribe en los movimientos políticos eso lo remitió al Banco de Reservas en el año 2018 estoy citando lo que dice el Ministerio Público nosotros también encontramos otras instituciones del Estado podemos encontrar hay comunicaciones también en respuesta que le emitió la entonces Ministra de Salud Pública Altagracia Guzmán Marcelino que el Ministerio Público hace referencia una comunicación en respuesta que ella envió también se envió al Servicio Nacional de Salud en el año 2019 menciona el expediente en el caso creo que en ese momento era Chanel Rosa o sea envió también comunicaciones a esa institución hace también el Ministerio Público encontró una hoja en blanco y mencionaba esto fueron dos no solo una que encontró el Ministerio Público pero encontró una hoja timbrada con el despacho de Juan Alexis Medina dirigida al ex Procurador General de la República a Jan Alain Rodríguez solicitándole la designación de una persona por haber sido colaborador de los movimientos políticos eso es en la página tres mil vamos a ver yo las tengo aquí tres mil treinta y ocho en la página tres mil treinta y ocho estamos en este momento en la página tres mil treinta y ocho que dice una comunicación dirigida a Jan Alain Rodríguez solicitando la designación de una persona por haber colaborado en los movimientos políticos el Ministerio Público dice que está el nombre de Juan Alexis pero no está firmada pero forma parte del pliego de documentación que encontró también hay otra comunicación al entonces Teniente General del Ministerio de Defensa también William Mayor General Teniente General Máximo William Muñoz Delgado quien era Ministro de Defensa igualmente de Juan Alexis Medina Sánchez solicitando la designación de una persona encontramos también el Ministerio Público hace referencia que encontró un ahoje en blanco y eso está en la página déjeme ver si la encuentro aquí que hace mención un ahoje en blanco exactamente estamos en la página tres mil treinta y nueve la página tres mil treinta y nueve ya casi a la parte final dice se encontró también había una documentación dirigida al entonces canciller Carlos Morales Troncoso ustedes saben que ya Carlos falleció pero en ese momento todavía estaba en la función de canciller de la república y no había renunciado a Juan Alexis también le remitió una comunicación el Ministerio Público señala que en el allanamiento encontraron una hoja en blanco con nombre agenda de trabajo con temas como procurador general de la república Jean Alain Rodríguez presentar proyecto exclusivo crear una comisión que forme parte de la secretaría del consejo del ministerio público y algún representante para identificar recursos y participar de la medida de coerción brazaletes electrónicos ustedes recuerdan que cuando se estaba conociendo la medida de coerción en el distrito nacional en ese momento el juez José Alejandro Vargas el Ministerio Público dijo a nosotros nos apena tener que admitir que hasta el Ministerio Público y con el tema de los brazaletes los grilletes electrónicos Juan Alexis Medina se involucró la empresa luego dio unas comunicaciones ahora no recuerdo todo lo que se informó al respecto pero el Ministerio Público hacía referencia a esto que están presentando en este momento que Juan Alexis Medina también estaría involucrado con el tema de obtener los contratos ustedes saben que para la colocación de grilletes electrónicos eso es un tipo de garantía de medida de coerción y eso tiene que pagarlo el imputado a través de una empresa es decir yo le digo al juez miren no me mande a prisión y tampoco me dé prisión domiciliaria o si me da prisión domiciliaria usted me puede poner un grillete electrónico o póngame el grillete electrónico en prisión domiciliaria usted me dice el perímetro y los lugares que yo puedo caminar entonces esos grilletes lo paga el imputado esto el listado te lo coloca pero usted tiene que pagarlo hay una cantidad de dólares que cuesta el grillete electrónico y el ministerio público estaba diciendo que Juan Alexis Medina estaba también involucrado en ese proyecto y créame yo ya no sé qué pensar habría que ver si alguna de las personas que tenían grilletes se habría fugado o que haya pasado con ellos pero eso es algo sumamente alarmante es decir llegamos a los niveles de que el hermano del presidente de la república según lo que dice el ministerio público tenía su propio despacho timbrado con hoja con el escudo nacional y su nombre puesto cual funcionario o presidente de la república porque entiendo que el escudo solamente lo tiene el presidente de la república en este caso Juan Alexis Medina fungía como presidente de la república y eso eso es muy penoso señores eso es el nivel o el grado hasta hasta el que llegamos o hasta el que llegó en la administración pública Juan Alexis Medina de acuerdo a lo que el ministerio público está estableciendo esto es muy grave eso es gravísimo y de verdad que debe haber sanción yo no estoy diciendo que es culpable o no es culpable pero algunas consecuencias debe de haber de todo esto porque definitivamente es demasiado es demasiado nosotros vamos a una pausa porque recuerden que le dije que hay otro tema que hasta el baño de la casa le construyeron con el dinero del estado dominicano y nosotros también lo vamos a ver aquí en el expediente del ministerio público nos vamos a una pausa y regresamos de una vez